muy buenas a todos nada estamos aquí para poder aportar en el día de hoy más claridad y más visibilidad en cuanto al proceso que hay detrás del emprendimiento y hoy tenemos a una persona la verdad que una persona que admiro un montón y nada quiero que se presente preséntate cuenta un poco quién eres de dónde vienes y por qué estás dentro del emprendimiento más que nada no vale muchísimas gracias por permitirme más que nada estar en este espacio la verdad que es algo nuevo para mí pues bueno estar en un tipo de entrevista como como ésta y pues bueno más que nada mi nombre es víctor víctor orejuela he vivido gran parte de mi vida en pereira acá en colombia y pues bueno básicamente llevo 45 años viviendo en bogotá en la cual he podido experimentar los últimos meses un trabajo como comercial que he tenido experiencia en ámbitos de créditos en ámbitos de entidades financieras bancos y y pues bueno el mundo del emprendimiento puedo decir que es algo que estoy empezando a desarrollar de forma nueva por decirlo así es me estoy adentrando paso a paso en este mundo del emprendimiento que la verdad que es algo que me apasiona mucho más que nada porque tengo la visión de llegar al punto de ser libre en todos los aspectos y creo que la razón más importante por la que emprendo es por la libertad que sé que esto me puede dar este mundo del emprendimiento así que eso es un poco de lo que soy bueno tengo 20 años y sé que hay mucho camino por recorrer brutal víctor es brutal tu tu historia y nada me gustaría hacerte otra pregunta la verdad que esta pregunta es especial en cuanto al tema que queremos transmitir no y ese cómo ha impactado en tu camino más que nada del emprendimiento no que comentas que llevas poco tiempo cómo ha impactado el tener referentes en este ámbito no que han podido dar más claridad de cuéntame un poco víctor sí exacto yo creo que las personas con las que nos reunimos son demasiado importantes para crecer en todos los ámbitos no es decir si he aprendido que si no nos rodeamos de las personas correctas al final vamos a estar en el mismo sitio y no vamos a progresar o vamos a seguir cometiendo los mismos errores por lo tanto rodearme de ciertas personas no muchas puedes ir hasta el momento me ha ayudado también a aprender de ellos de sus hábitos de cómo trabajan de cómo gestionan sus días y creo que es muy importante al final la vida es es un negocio de personas y entonces la base de todo son las relaciones así que es algo que impacta en cuanto a crecer personalmente y que por ejemplo ahorita sé que no conozco como escucha y si te escucho primos y perdón es que te había cortado un poco vale decía que las personas al final con lo que impacta y pues bueno en lo personal pues que me falta muchísimo por conocer muchísimas personas increíbles por conocer y que sé que paso a paso van a ir llegando genial primo y víctor cuéntame cuenta un poco cómo te ves de aquí a cinco años y cuéntame un poco como cuál es tu perspectiva de acá cinco años después de estar adentrado ya al mundo del emprendimiento no cuenta un poco la verdad primordialmente teniendo libertad y de aquí a cinco años quiero ser alguien libre a mí es que sería en este caso a mis 25 años y hacer alguien que no tenga preocupaciones económicamente que tenga libertad de tiempo para poder tener a la vez esa libertad de si quiero salir a viajar con mi familia si puedo darles una mejor vida en especial a mi mamá que es que es uno de mis porque es hago hago el emprendimiento y y pues más creo que es lo lo primordial y pues estoy seguro que en el camino que voy a recorrer van a llegar muchas personas y que quiero que con las personas de aquí a cinco años que voy a trabajar sean personas increíbles es decir que sean personas con con visión que al final he aprendido que nos tenemos que juntar con personas visionarias así que es un poco la visión que tengo a cinco años genial y tienes un poco ya planificado ya sabes que en el ámbito de del emprendimiento lo que lo que más al final te hace llegar a esos resultados no lo que más claridad te da esté una planificación es decir tienes analizado un poco cómo vas a conseguir lo que me acabas de comentar o contaba un poco víctor si acción exacto lo que he aprendido en las últimas semanas de hecho es que si no nos planificamos vamos a andar improvisando siempre y pues sin sin un rumbo fijo literal entonces gracias a personas en especial he podido aprender a saber cuál es el camino que debe trazar para llegar a sus objetivos a saber qué tengo que hacer para llegar a esas metas y a saber desglosarlo en cuanto a lo grande si es decir a los cinco años y a partir de ahí a un año mensualmente semanalmente hasta llegar hasta las acciones diarias que son los que nos dan el resultado al final entonces puedo decir que sí genial víctor y bueno ya comentando esto no que veo que la verdad que ya tienes muy claro lo que es el apartado la planificación no te podrías mojar de cómo ves al víctor de aquí a cinco años o es decir tienes ya esa claridad de dónde vas a estar no suelen decir que cuando visualizas o te o más que nada te ves y te crees en lo que te vas a convertir lo terminas consiguiendo no así que cuenta un poco al respecto victor no la verdad que es una locura de hecho en ese momento tengo acá al fondo mi tablero de visiones y la verdad que desde hace poco que lo he creado y lo puedo visualizar pues es muy loco verme estas distintas imágenes que tengo plasmadas como viajando trabajando con equipo de personas increíbles si siendo un nómada digital puede trabajar desde cualquier parte estando en escenarios muy grandes con con públicos enormes entonces si me causa mucha emoción poderme ver a largo plazo de todos los objetivos que tengo brutal brutal víctor víctor te voy a lanzar unos datos que la verdad que son catastróficos no y la verdad que esto me ha impactado me ha impactado a mí no sólo a mí sino al equipo que hay detrás de esto que de esta iniciativa que estamos haciendo y para que te hagas una idea el 90 por ciento de las startups que se lanzan desaparecen a la de cuatro años incluso hay expertos víctor para que te hagas una idea que dicen que el 95 por ciento los emprendedores no tienen la mentalidad necesaria para desarrollar un negocio es decir tú desde tu perspectiva desde tu experiencia que opinas al respecto es decir para ti cuál crees que es el mayor obstáculo que suelen tener los emprendedores o más que nada las personas que inician en este mundo no cuenta un poco víctor desde tu experiencia yo creo que lo que más influye es el ser el ser de la persona cuando decide aprender algo lo que sea cualquier proyecto innovador pues lo que más influye es el ser quién es esa persona en ese momento que está arrancando con ese emprendimiento y identificar esos obstáculos que se puedan presentar por ejemplo yo creo que es supremamente importante definir un porqué un porqué se hace lo que se hace el proyecto que existe haciendo identificar ese ese valor por el tiempo que muchas veces solemos por ejemplo procrastinar posponer cosas que decimos que vamos a hacer y no valoramos al final del tiempo estamos acostumbrados a vivir en la comodidad y ahí entro a otro tema que creo que es muy muy importante influyente influyente en todo emprendedor y pues bueno creo que la comodidad el hecho de estar cómodos en nuestra vida nos hace seguir en lo mismo seguir en la misma situación sin avanzar viviendo cómodos y algo que aprendí es también es lanzarnos a la incomodidad y eso que no estamos acostumbrados a hacer a salir de esa zona de confort y creo que es un reto para para tu emprendedor y es algo por lo que puedo decir que estoy pasando incluso en este momento y que gracias a las personas al conocimiento paso a paso lo voy pasando como ese obstáculo sí brutal víctor y te podrías podrías mojarte en este ámbito y comentarnos cuál ha sido tu mayor obstáculo en esta en esta carrera de emprendimiento no podrías comentarnos y transmitirnos eso víctor que imagino que se debe a esto que acabas de comentar si lo que acaba de comentar es es un poco la base de esos obstáculos que he podido tener y un tema que por ejemplo yo yo acepto que me ha incluido mucho en lo personal es la procrastinación sí decir que debo hacer cierta acción y al final posponerla o no terminar haciéndolo más que nada porque puedan verse aspectos de falta de confianza en mí mismo es algo que supremamente importante desarrollar y y la parte de valorar el tiempo y la comodidad creo que es lo que incluye en lo personal que a veces me hace falta más darle ese valor que se merece al tiempo darle ese valor al amor propio también para hacer las cosas entonces eso esos han sido mis obstáculos en la persona genial víctor y actualmente estás haciendo algo al respecto para poder trabajar en esas partes o dónde te estás apoyando más que nada no exacto algo importante en las personas y aprender a juntarme con personas que hayan logrado lo que yo quiero lograr algo que he decidido en mi planificación empezar es a leer y empezar a leer libros no por leerlos sino porque sé que tengo una habilidad por mejorar por lo tanto busco un libro que me dé o me aporte valor a esa habilidad que necesito mejorar y levantarme temprano puede sonar algo no sé puede ser una abogada para algunas personas pero creo que es importante aplicarlo en la vida diaria y y bueno lo que estoy haciendo en este momento prácticamente lo he culminado y es planificarme visualizarme que me sé que me ha servido en este momento y más servir de aquí en adelante para para alcanzar esos adjetivos y sobrepasar todos los obstáculos genial víctor y ya para para no quitarte más tiempo no que bueno era una de las cosas que comentabas tú no dar dar valor al tiempo no y es algo que se tiene muy en cuenta en el ámbito del emprendimiento y en el ámbito empresarial que que le transmitirías a todas las personas que te están escuchando a personas que directamente puedan estar en tu misma situación o incluso estén iniciando en el ámbito del emprendimiento qué consejo les darías no o qué consejo le dan le darías tú víctor a tú víctor de hace un año o de hace meses que inició en este mundo no bueno creo que el consejo que daría mi víctor y a todas las personas que seguro escucharán esta esta entrevista es es que no tengan miedo de soñar a lo grande a lo mejor no tenga miedo de hacer algo diferente sí que creo que el mundo de ahorita está muy acostumbrado a hacer lo que la gran cantidad de personas hace como lo que entre comillas es normal y ese es el peor error para mí seguir un sistema que al final no nos va a dar esa libertad que todos queremos para nosotros mismos y para la familia entonces ese es el consejo que yo les daría dar ese paso que es un paso que hay ahí hay de tener mucha valentía para para darlo de hacer algo diferente identificar lo que queremos y dar ese paso de saltar y al miedo sí y siempre detrás del miedo está lo mejor así que ese es el consejo que puedo dar brutal víctor pues nada ya para terminar agradecerte la verdad que por tu tiempo agradecerte por por este ratito que hemos pasado que la verdad que ha sido increíble escuchar tu historia no y bueno ya para finalizar me gustaría transmitir que bueno la misión nuestra al final con todo esto que estamos haciendo con toda la historia que ha comentado víctor con todos los emprendedores que se van a sentar aquí y van a poder transmitir lo que es todo ese conocimiento toda esa experiencia es con una única misión y visión que tenemos cuatro locos cuatro emprendedores que hemos empezado también el terreno del juego que cada día luchamos directamente por esos objetivos y llevamos ya un par de meses unos cuantos años ya en este mundillo y la visión que tenemos es poder disminuir esas estadísticas catastróficas no que hay en el ámbito del emprendimiento que no me parece no me parece más que nada coherente que un 95 por ciento de los emprendedores que hay a día de hoy que no tenga la mentalidad para poder desarrollar un emprendimiento y yo creo que esa mentalidad que hemos ido arraigando y la comentaba hasta un novitor no es tanto ahí el problema sino que el foco hay que meterlo en otros ámbitos hay que mejorar otros apartados como por ejemplo mejorar en la educación mejorar un poco la educación y luego tal mejorar lo que es el mercado no que se vende mucho del mercado el cómo se hace para luego tener por no ponemos foco en la parte del ser en el proceso que detrás de ese emprendimiento y ahí es cuando en realidad pues está esos cambios que te llevan al otro nivel no así que esa es nuestra misión esa es nuestra visión y lo vamos a conseguir así que nada muchísimas gracias y un placer increíble no gracias a 10 100 verdad que felicitaciones por por ese proyecto y que se que va a traer muchos frutos tanto para ustedes como para todas las personas que ya me incluyo ahí así que muchas gracias genial un abrazo víctor cuídate igualmente